hola a todos bueno hoy os traigo un kit que me encanta es un kit de riolis lo he cogido en la página en la web my bobin aprovechando un descuento que tenían de un 15% un vale descuento de 15% en kit riolis no sé si había en otra cosa más pero bueno como a mí me interesaba este y este que le tengo desde hace tiempo en la lista de deseos de amazon una de ellas de unas cuantas y la verdad que tenía ganas de tenerle y aprovechando el 15% me salía incluso más barato con gastos de envío que lo que me costaba en amazon aunque sé que lo han bajado en amazon esta semana y digo bueno pues voy a aprovechar y me lo voy a coger y ya os lo voy a enseñar como dato curioso fijaos para tapar mi dirección fijaos la de sellos que tiene viene de rusia sabéis que my bobin es una web rusa pero fijaos me ha hecho gracia no sé yo a lo mejor no entiendo que digo bueno pues si vale 10 cada uno ya había que poner tantos no habrá sellos de valor más grande no sé pero fijaos eh de todos los que hay no sé bueno esto es un dato curioso y ahora os paso a enseñar mirar qué preciosidad bueno lo voy a sacar vale tengo que decir que estos a diferencia de igual que los que me pasó con el panda a diferencia de los de aliexpress pues traen una porquería de envoltorio de estos que pega que no veas que casi que se rompe así que lo voy a sacar todo y bueno primero os enseño el el esquema bueno ya sabéis que paisajes nevados casitas y tal pues ahí ando perdida totalmente y es que este es un diseño que me encanta es todo unos tonos muy así como incluso por aquí ves como si fuera niebla me hace el efecto así como de niebla y ves a la gente por la calle sólo se les ve a ellos de color y bueno me gusta muchísimo este este esquema esta labor me gusta desde hace mucho tiempo me gusta bastante tiene unas medidas de 40 por 30 como veis es de tela es veigar a ida y lo que me llamaba la atención eran los hilos estos de lana de lana acrílica que no trae muchos colores 18 pero bueno es evidente no viéndolo todo como se ve bastante monocromático sólo se ven colorcitos aquí en las ropas y aquí los caballos pero bueno es que eso es lo que me gustaba realmente de este de este diseño y bueno pues eso trae todo eso y la aguja pone entonces vamos a pasar a descuartizar lo como yo digo vale pues vamos a ir primero con el esquema que hay una cosa que no me gusta y es señores productores de esquemas de punto de cruz porque hacéis esto porque hacéis esto vale que un esquema venga doblado por la mitad vale diréis jolín sacate fotocopia sí 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 me la sacaré pero no lo aguanto no soporto que vengan así porque con el uso por mucho que tú sabes fotocopia aparte que si no me quiero sacar fotocopia que pasa si lo quiero hacer aquí se va deteriorando no lo entiendo porque no lo cortáis como los esquemas que vienen de aliexpress o sea es que vienen yo y sunday tanto yo es un de común como se llama este otro que uso yo hoy como se llama el otro esquema los otros esquemas la otra marca bueno si me acuerdo lo diré que estoy y vienen vienen individuales además que mirar la razón o sea todo vacío me digáis que no hay espacio para ponerlo individual pues un punto que no me gusta porque lo tienen que hacer así el tamaño está muy bien la verdad pero porque lo tienen que hacer así es algo que no lo entiendo luego aquí viene la leyenda he estado mirando un poco la parte de los art es el símbolo que trae en el esquema cada color la parte b es el tipo de puntada que tienes que hacer pues si es en puntos de cruz con dos hebras en punto lineal en punto medio punto pero mirar medio punto creo que es con la particularidad de que es a no es medio punto pero vienen para ese lado vale pues medio punto no sé es como si vinieran para el otro lado o sea como inclinados para el otro lado que yo la suelo hacer al contrario bueno no lo sé eso lo tengo que mirar luego abajo pues el número el número en el que viene en el cartoncito vale como hay 18 pues justo hasta el 18 como veis aquí son los combinados una hebra del 4 y otra del 5 aquí una del 10 una del 12 del 11 y aquí es el número de hebras con las que pues aquí evidentemente si son combinados con una de cada dos hebras dos hebras cruces a dos hebras cruces a una hebra vale y bueno eso está muy bien está muy bien explicado no no hay ningún problema aquí la otra parte bueno que vienen las instrucciones en varios idiomas aquí las en español que bueno pues te dice un poquito pues planche del revés puede diferir bueno ahí te explican un poquito los puntos veis como veis el medio punto es con las cruces inclinadas para no sé debe ser que aquí las lleva así y bueno pues nada el esquema es esto la única pega del esquema pues eso lo que os digo porque luego sí que me gusta no es de este brillante que a mí me da un poquito como de entera es papel folio normal pero así con el colorcito y tal o sea sí me gusta me gusta me gusta pensaba que venía todo cubierto pero no viene todo cubierto con lo cual me gusta más porque las partes que se quedan sin cubrir se verá la tela la tela que viene tan tan chula que es la tela la ida rústica entonces le hará a estas partes que vendrán por ahí sin cubrir pues un efecto hay más no sé yo creo que va a quedar muy bonito esta es la tela veis es un toque rústico es ahí da 14 es veigar es durita ya os ya sabéis bueno ya no lo voy a decir más que a mí hoy he tirado me gustan un poquito menos duras pero bueno que sé que reconozco que es una tela muy buena y todo lo que tú quieras y ya está y otro punto que no me gusta tampoco lo dije en el de pana no viene rematado no sé qué cuesta de verdad rematar estos no sé no creo que les cueste nada yo a ver yo no tardo nada con la máquina de coser pero podrían venir rematados pero no no viene rematada la tela vale ya viene ahí cortada y te buscas la vida viene aquí una agujita esta es 24 por lo menos es el gordita 26 no yo creo que es 24 pero bueno está bien la agujita y los hilos me da una curiosidad que maravilla de verdad esto es una maravilla es una pasada son de lana como ya os he dicho mirar el lo veis los pelitos tengo unas ganas de empezarlo grandísimas no descarto cometer una locura y venir lo de los números que os he dicho veis del número uno vienen dos del número dos vienen tres son colores pues eso muy neutros en esta colocación que me parece muy bonita no la he usado nunca espero que se me dé bien con ella como estoy acostumbrada a tirar de la hebra pero bueno espero que se ve bien y estos que son igual los mismos tonos pero más oscuros vale y luego tiene estos que son ya los que vienen más de colorido que son los de los trajes bueno el colorido realmente es el azul y el granate el azul añil este porque los demás siguen siendo marrones en negro gris así que es una gama de colores muy bonita pero que si os gustan los esquemas muy muy coloridos este no es vuestro diseño y nada lo único quiero probar los hilos de lana estos porque creo que va a quedar muy bonito la tela me encanta el esquema pues que os voy a decir y lo único pega yo le pongo a esto es que no venga la tela pespunteada y que el esquema venga doblado por la mitad y bueno y hasta aquí os puedo enseñar hasta el próximo vídeo akuna matata